Con el fin de combatir de mejor forma la inseguridad que vive nuestro país, los diputados avalaron una reforma en materia de secuestro. La Cámara de Diputados aprobó por 441 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, reformas a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, para incrementar las sanciones e imponer prisión a quien simule un plagio. El dictamen reforma los artículos 13 y 14 de esa ley reglamentaria de la fracción vigésimo primera del artículo 73 de la Constitución Política. En los posicionamientos, la diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, señaló que las ganancias provenientes del secuestro hacen que sea uno de los delitos que más se cometen, así como el autosecuestro, que con el paso del tiempo se vuelve más común. El autosecuestro se ha convertido en una jugosa inversión. Este hecho delictivo va desde transportistas, empresarios, comerciantes, estudiantes, parejas en conflicto, hasta jóvenes que solicitan cantidades de dinero a sus padres para vengarse o solventar gastos extras. Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, aseguró que no es papel del Estado el castigar a los ciudadanos y sostuvo que la presente política criminal evidencia que la justicia en México es sólo para los privilegiados. Asimismo, cuestionó la falta de datos precisos en relación con los autosecuestros. El delito del autosecuestro, simulación del secuestro, está directamente relacionado con el delito de extorsión. Es por eso que las penas deben de endurecerse. El delito de extorsión ha subido 11% en los últimos meses y entre enero y noviembre del 2013 se registraron 7.441 casos de extorsión, que solamente era de 6.000 en el año pasado en las mismas fechas. Con información de Roberto José Pacheco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.